Hola a todos, los chicos de Artillery me han mandado la hermana mayor de una impresora que ya pasó por el canal. Hablo del Artillery Sidewinder X1. Para empezar, nos llega muy bien embalada y protegida. Además, la máquina viene preensamblada en dos módulos. El primero es la base con el eje Y, la pantalla para controlar la impresora y toda la electrónica en su interior. Y el segundo es el puente en H, con el eje X y el Z todo montado. Por otro lado, Artillery nos incluye este estuche con todo lo necesario para su montaje y mantenimiento. Cable USB si necesitamos conectarle al ordenador, cabler de faja de repuesto, un USB para cargar los archivos, algunos repuestos más, llave fija para ajustar las ruedas excéntricas, tornillería y llave Sion. En la caja también encontraremos unas instrucciones breves pero muy visuales. La verdad es que es una máquina más que conocida, así que no solo os voy a hablar de ella, sino que le vamos a hacer unas mejoras básicas para terminar de pulir sus pequeños defectos. Para montarla, únicamente tendremos que unir la base con la parte superior con cuatro tornillos, quitar todas las protecciones que hacen que no se mueva nada dentro de la caja y conectar unos cuantos cables. Y por último, colocar el soporte de bobinas en lo alto de la máquina y conectar el sensor de final de filamento. Como veis, es una impresora calcada a su hermana pequeña, la Artillery Genius. La principal diferencia es que con esta contamos con un área de impresión mucho más grande. Al encenderla nos encontramos con el mismo menú, un menú muy sencillo. Tenemos todo lo necesario para manejar la impresora. Podemos precalentar el fusor y la cama, destruir el filamento, mover los ejes, hacer home. Tenemos un asistente para nivelar la cama y otro para cambiar de filamento. Cambiar el color o apagar el LED del fusor. Gestionar los archivos. Controlar el ventilador de capa. Tenemos información del firmware, podemos continuar con una impresión si se nos va la luz. Y por supuesto, lanzar impresiones. Antes de empezar a imprimir, es recomendarle revisar la rueda excéntrica de todos los ejes, además de las correas. En mi caso venía todo bien, pero no siempre es así. Te recomiendo ver mi video de la Genius, donde me detengo más en todos estos aspectos. Bien, pues ahora vamos a nivelar la cama. Es tan sencillo como seguir el asistente. Nos irá colocando el fusor en cada una de las esquinas, y nosotros con las ruedas inferiores ajustaremos la altura. Además, con un papel nos ayudaremos para dejar la separación justa entre el fusor y la cama. Recuerda que tiene que pasar rozando, pero sin atascarse. En la primera calibración, es bueno repetir la nivelación dos o tres veces, ya que si las esquinas están muy desiguales, cuando calibremos una de ellas, puede afectar al resto. Y con esto ya la tenemos lista para imprimir. Una de las pocas cosas que no me gustaba de esta impresora y que también me pasaba con la Genius es el soporte de filamento. No funciona bien con rollos que no son simétricos o que son pequeños, o que se salgan un poco de la norma. Más adelante en este video lo solucionaremos, pero de momento le voy a poner este soporte que tenía por el taller de otra impresora. Pasamos el filamento por el sensor de final de filamento, recalentamos la máquina y empujamos con la mano o ayudándonos del asistente de cambio de filamento. Solo queda preparar un archivo y cargarlo en el USB o en una microSD. He empezado por imprimir el archivo de prueba que viene en el USB. Y después, algunas más preparadas por mí en Cura y en PrusaSlicer. Y la verdad es que la calidad es buenísima. La Genius ya me encantó y esta no iba a ser menos. ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿y cuáles son las cosas que me gustan de esta impresora y cuáles son las que no? Bueno, pues las que me gustan son muchas, pero principalmente son que la cama se calienta súper rápido, que la impresora es muy silenciosa. En el carro nos encontramos con extrusión directa tipo titán y un fusor estilo volcano, por supuesto clones. Otra cosa que me gusta son los perfiles sobre los que se desliza el carro y la cama, ya que son más anchos, de 60 centímetros, lo que nos da más estabilidad. Y además tenemos doble motor sincronizado en el eje Z. Por otro lado, como en casi cualquier máquina de este estilo y bajo mi punto de vista, tienen sus puntos débiles. Yo he encontrado principalmente 5, que vamos a ir solucionando a la vez que los comento para dejarla perfecta. Con esto, no quiero decir que se debe hacer todo esto nada más recibir la máquina. Yo la he usado varios meses tal cual viene de serie y se ha comportado genial. De hecho, considero que es una de las mejores máquinas que he probado. Dicho esto, vamos con el primer defecto. El primero es el que os comentaba antes del portarrollos. No termina de convencerme este sistema. Además, en la Genius por lo menos teníamos una palomilla que nos permitía ajustar el ancho rápidamente con la mano. En esta lo tenemos con tornillos por detrás y es muy complicado ajustarlo. Por esto es por lo que he diseñado este soporte. Un soporte más clásico y utilizando el tornillo que le puse también al Ender 5 Plus. Es muy rápido de quitar y poner y podemos poner cualquier tipo de bobina. Además, he diseñado esta pieza para poner también el sensor de final de filamento. ¡Suscríbete al canal! El segundo es el movimiento que tiene la impresora con piezas muy altas. En la Genius no nos pasaba al ser una impresora más pequeña. Pero en esta tenemos un poco de cabeceo y esto se transmite a las piezas conforme ganamos altura. Por eso le he diseñado estos refuerzos. Para ponerlos utilizaremos los mismos tornillos que ya tiene la impresora, aunque así nos hará falta conseguir varilla roscada de 8mm. Además, 8 tuercas y arandelas. La corto a medida y con cuidado aprieto las tuercas teniendo en cuenta que no ejerza fuerza en ningún sentido. Además, le he puesto funda de cables para que quede más estético. Con esto creamos un triángulo que hace que la estructura sea mucho más rígida y evita cualquier movimiento. El tercero es esta pieza del extrusor, el gatillo que ejerce fuerza sobre el filamento desde plástico. Simplemente lo voy a cambiar por uno igual pero metálico. No es necesario hacerlo ya, pero se suele acabar partiendo con el uso y así os lo muestro. Lo que sí que os recomiendo mantener es el rodamiento. He hecho pruebas y funciona mejor el de serie, lleva una muesca central que guía mejor el filamento. ¡Gracias! El cuarto defecto, entre comillas, son estos cables de faja. Y digo entre comillas porque quedan muy bien y ayudan a que todo se vea más limpio. Pero aunque a mí me han funcionado perfectamente, a mucha gente le acaban dando problemas. El problema viene con el movimiento continuo. El movimiento de los ejes se transmite a los conectores y a largo plazo acaban por estropear los pines. Yo creo que por eso mismo Artillery nos incluye un orden repuesto en el estuche. Existen kits para reemplazarlo por cableado normal, pero no creo que sea necesario de momento. He creado estas piezas que además de tapar y proteger componentes sujetan las fajas. De esta forma evitamos el movimiento de los conectores. No sé si funcionarán al 100%, el tiempo lo dirá, pero sé que como mínimo alargarán mucho más la vida de estos cables. Además, es una solución mucho más fácil que reemplazar todo el cableado. Y el quinto y último defecto es el cristal de la cama caliente. Funciona muy bien en cuanto a adherencia, pero viene unido al carro. Cuando la pieza se pega mucho al cristal, nos obliga a forzar la máquina y corremos el riesgo de desajustarla o incluso de romper el cristal. Para esto lo mejor que se puede hacer es ponerle un fleje metálico con lámina PI. Solo tenemos que pegar esta lámina imantada en la cama, colocar el fleje y volver a calibrar la máquina. Ahora, despegar las piezas es mucho más sencillo doblando un poco el fleje. Llevo mucho tiempo usando flejes con otras impresoras y personalmente me encantan. ¡Gracias! Llevo mucho tiempo usando flejes con otras piezas. ¡Gracias! Como conclusión, deciros que tanto esta como la Artillery Genius son máquinas que me gustan mucho y que suelo recomendar dependiendo del presupuesto o del área de impresión que se busque. Insisto en que todas estas mejoras no son necesarias, son solo recomendaciones y pequeñas mejoras que podéis ir haciendo con el tiempo. Te dejo enlaces a esta impresora y más información sobre materiales, componentes y STLs en la descripción del vídeo. Solo queda que me pongas tu opinión en los comentarios, por supuesto déjame un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!